¿Qué esperamos? Claro que sí, paso con las condiciones actuales en que se estacione alrededor de los 29 grados centígrados. Pero vemos las condiciones para los próximos cinco días. Bueno, ya se lo había adelantado. El día de hoy, algo para el día de mañana, también continúa la posibilidad de precipitaciones entre un 20 y un 30 grados. El sábado también, mínima de 21 y la máxima alrededor de los 29 grados. Hemos este ligero descenso en las temperaturas debido a este nuevo frente frío que podría estar ingresando. Ya se lo comentaba, para el domingo vamos descartándolas. Nosotros esperamos los 100 grados y la máxima se va a elevar hasta reportar los 29 grados centígrados. Condiciones muy similares a las del martes, la mínima de 20 y la máxima se va a elevar hasta mayormente nublado. Y vemos en otros municipios de nuestro estado, bueno, las temperaturas hay 28 para Allende, donde se están... Y sobre todo, pues, nunca está de más decirle a la gente que se extremen precauciones. Hoy es bajo el porcentaje de precipitaciones, sin embargo, se mantiene. Aquí en el centro de la ciudad, bueno, pues, elevó la humedad. En este momento tenemos 29 grados días anteriores. Hoy hemos tenido temperaturas de hasta 31 grados. Y es importante no descartar la posibilidad porque se puede presentar en algunos puntos.